Siento que me amas Mi corazón Y estás Mirándote desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Cumbia Y las palmitas a ver de la gente Llegó para que las piernas hoy que se empieza Bien Mirgan hoy tus ojos Me desprecio por ayer Mi amor hoy tiene dueño Lo tienes que entender Y estás Estás mirando desde lejos, viviendo lo que siento, aquí en mi corazón, y estás mirando desde lejos, me visitas de noche en mis sueños, mientras a mi me abrazas, me despierto, ¿dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente, ¿cómo dice? A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar por los recuerdos, que me deshace toda la esperanza, y no logro entender a tanta distancia, sabes que te extraño. Como dice, a veces me ayuda, a veces me parece oír tu risa, ya sé que en el cielo.